Hacienda de Santa Rosa Como ha crecido tu fama Miren lo que son las cosas Cuando se gana, se gana El caballo no es borrego Y ha dado puños de lana De lo más alto del cerro Yo la compuse el corrido Porque sé que el viento negro Lo tiene bien merecido Veinte triunfos en sus patas Verlo perder no han podido Me acuerdo de aquella tercia Allá por Guadalajara Cuando paseaban las bestias Casi nadie le apostaba Pero al llegar a la meta Había muchos que lloraban El chacal de San Antonio Sé que ni el polvo te vio Y el rebelde de Chihuahua También el polvo tragó La tercera y el laredo Que la tejana perdió Después llegó el misionero Decían que venía a ganar Un caballo muy ligero Que el triunfo se iba a llevar Derrotado y sin dinero Se tuvo que regresar Ahora sí mis baladores Te tengo que respirar Si traen alguna espinita Y les empieza a calar El viento negro está listo Para el que quiera apostar El viento negro está listo No se va a llevar 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 No se va a llevar